no, no me están grabando entonces ese comentario quedó fuera la grabación mande no, no, no lo envuelve en papel no, no, la fe no, no, no pues quién es el Chapo Guzmán el Chapo cuando va a comer te quitaba los celulares y luego te los devolvía y si los perdía te pagaba uno nuevo no sé o sea porque entraba al restaurante y había como 100 personas comiéndolo entonces los cerraban con llave y su gente pasaba mesa por mesa y recogía todos los celulares y los metían en una bolsota pero luego se dio el caso de que un celular se perdió entonces se disculparon con la persona y le dieron como una cantidad obscena de dinero para que se comprara el celular que quisiera entonces sí ¿mander? ah, porque yo estaba en Durango y alguien me contó el Chapo fue un restaurante en Durango a comer o sea, pero te obligan a CAC a dar el celular si no quieres sí sí te convence te convence te persuaden y ellos pagan todo o sea, entra el Chapo y su gente dice sí pidan lo que gusten el señor va a pagar todo no, pues sí sí en el video que pusieron donde se escapó de la cárcel me llamó la atención que nosotros reos le decían Don Joaquín o sea, le gritaban Don Joaquín y ya estaba como a 3 metros no, como a 3 kilómetros lejos de ello sí, ok ok, entonces vamos a seguir con las cajitas ¿qué respeto hay en el presupuesto de la cárcel? p sub x oro barra solo p sub x oro el libro de intercambio aumenta aumenta déjenme terminar la lección ok, se te dispara delta, luego hablamos del Chapo delta q sub b x disminuye disminuye ok delta q sub x in disminuye pero igual a taza cree siente como dijo Hipólito ok como dijo Hipólito ser disparibus lo que es lo mismo ok la magnitud o el valor absoluto de delta q sub b x es menor a la magnitud de delta q sub x in ok entonces este ser disparibus Alemania Alemania pero sí Alemania tiene menor poder adquisitivo déjenme hago esto por un momento pongo doble flecha aquí para repetir esto p sub b sobre barra sobre p sub x sobre barra disminuye lo que le promete a Jorge y por ello y por ello el poder adquisitivo poder adquisitivo adquisitivo de Alemania disminuye disminuye y aquí lo conozco ok es nada más para que ven con mayor claridad por qué el poder adquisitivo de Alemania disminuye ok déjenme borrar este pintarrón vamos a borrar cuando yo vivía en el paso de hecho el gobierno de Estados Unidos bueno la dea específicamente pulsos espectaculares por la vía libre que decían si nos das información acerca de la ubicación Joaquín Joaquín Guzmán te damos un millón de dólares y le conté eso a mi mamá y se rió probablemente te lo saqué y ya se va riendo y yo sí sí o sea claro que nadie nadie dio información doctor hay que nada más la verdad como es que no hay tasa creyente como todo uno lo ve la disminución la tasa creyente o sea como hay sí es decir disminuyen las importaciones de Alemania sí mucho más que las exportaciones aquí en la gráfica no se ve muy bien ah no, sí disminuyen más que las otras sí las dos disminuyen pero esa más más ok el paso está en Estados Unidos en Texas también sí en Ciudad Juárez Ciudad Juárez muy o sea a mí me encantó vivir ahí hermosísimo sí el paso y Ciudad Juárez por cierto están en medio de un desierto y jamás cortan el agua o sea porque como que hay muchas algunas para arriba de Texas donde está hay muchos bosques yo visto que hay muchos bosques sí pero en el paso no tienes que manejar por lo menos varias horas antes de que se ponga a ver de todo el paisaje es un desierto vilmente es un desierto sí yo sé sí es lo único que no me gustó de ese programa que le dieron mala publicidad al paso y Ciudad Juárez pero realmente si la gente es lindísima lindísima gente muy buena comida como aburrido claro que sí el rayo del origen el rayo del origen origen a cualquier punto a cualquier punto de la curva de la curva ceo asterisco o ceo ceo asterisco o ceo tiene como pendiente como dijo Marisa tiene como pendiente el precio el precio perdón el precio relativo relativo de textiles ok esto refrenda esto refrenda un principio un principio básico del modelo estándar ok entonces lo que tenemos es esto p sub x sobre p sub v sobre barra sobre barra en libre intercambio si es la pendiente si es la pendiente de este rayo ok en términos de exportaciones importaciones eso es igual a que eso es igual a que pendiente disculpe que pregunta si cual es otra manera de expresar este precio relativo en textiles te lo dice la gráfica si esta es la pendiente de ese rayo es el cambio en que sobre el cambio en que y las derivadas si pero específicamente el cambio del precio de los textiles si ese es el cambio en importaciones exportaciones es el cambio en exportaciones sobre el cambio en importaciones entonces es delta q sub v x sobre delta q sub x esto refrenda quien no sabe lo que es refrendar ok quien si sabe lo que es refrendar ok polito que es refrendar cuando vas a una casa de empeño y tienes que pagar el refrendo mensual para ok sospechaba que iban a decir refrenda no refrendar que es refrendar refrendar es como reiterar o verificar ok o que vuelve ok más o menos ok entonces esto vuelve esto nos vuelve un principio del modelo estándar fíjense lo que va a pasar cuando multiplico en forma de x termino con esta expresión p sub x sobre barra en libre intercambio por delta q sub x es igual a p sub b sobre barra en libre intercambio por delta q sub b x esta expresión que significa que significa el valor de las importaciones es igual al valor de las exportaciones muy bien valor de importaciones es igual al valor de exportaciones y que tipo de justicia es se acuerdan del nombre tipo de justicia según los los este sacerdotes de la escuela de salamanca conmutativa conmutativa es justicia conmutativa justicia conmutativa conmutativa que es justicia conmutativa que el valor de lo que yo te ofrezco va a ser igual al valor de lo que obtengo a cambio justicia conmutativa entonces estamos vinculando historia del pensamiento económico con teoría de comercio internacional es algo que me preguntaron mis colegas hace mucho en una junta de maestros ¿a poco tú enseñas historia del pensamiento económico en micro 3? y también enseño un micro 3 en historia del pensamiento económico porque economía está relacionada entonces ok voy a cambiar de pintarrón ya estamos viendo lo último de este tipo de modelos y ahora sí vamos a combinar los gráficos ok déjenme borrar aquí sí sí insisto en borrar sí a veces extraño mucho el paso ciudad ¿cuál es? ¿cuándo puede ser entre el 2002 al 2007? he tenido que un año que sí mandé ya me he tenido que un año que sí pero es que me pasó feo de fácil así yo me había ya para entonces ya me había pero sí yo y fue donde conocí los alacranes fue la primera vez en mi vida que vi un alacrán sí y este dan miedo porque están grandecitos pero luego los adoran y hasta les das comida porque se tragan las cucarachas no hay cucarachas es muy raro que veas una porque si las tarántulas no se las comen los alacranes y los vibores sí entonces si ves una tarántula y no le sonríes es tu amiga sí ok entonces sí pican o el tequila de alacrán no no sé qué sea eso lo que sí probé fue el vino de arroz con vívula en un restaurante vietnamita está bueno está bien fuerte es lo único que de lo que me acuerdo con sangre no no la víbora está descomponiándose lentamente el vino hasta el alcohol sí y eso es algo que sirve en vietnam ok al combinar al combinar las gráficas las gráficas 1b y 2b obtenemos obtenemos el déjenme comienzo esto de nuevo voy a escribir exactamente lo mismo c equilibrio internacional se me está pasando solo subsecciones combinamos combinamos las gráficas las gráficas gráficas 1b y 2b para obtener para obtener el equilibrio internacional eqbo es equilibrio internacional intel intel ok entonces ese equilibrio ocurre ese equilibrio equilibrio ocurre ocurre en el cruce deseo con sebastián ok ok que es lo que voy a ver a continuación ok entonces eje vertical eje horizontal 0 en el origen y ahora van a ser dos curvas de oferta la manera en que yo hago esto es lo siguiente yo pongo aquí delta q sub x in coma delta q sub x asterisco x y luego acá arriba en el eje vertical lo que pongo es delta q sub v in coma delta delta q sub asterisco x ok ok escoger el país realmente no importa el orden dale por favor Jorge escogí una persona es hotel es hotel ¿qué país prefieres reino unido o alemano es alemano ok ahí está c o asterisco ok ok luego es de alemania y es concavo c o ok y ahora varios detalles aquí entonces este punto bajo y aquí voy a marcar delta q sub x le voy a poner im igual a delta q sub x asterisco x luego este punto de aquí es delta q sub v im igual a delta q sub v asterisco x ok y le voy a poner este subíndice cero subíndice cero nada más para como referencia y ahora me falta un detalle cual detalle me falta este creo que los ejes algo está raro porque a ver porque alemania exporta los dos tienes creo que el el abajo está cambiado el del asterisco tiene que ser im el del asterisco tiene que ser porque alemania importa textiles si delta q sub x y reino unido los exporta delta q sub x asterisco x si esto es bien porque esto está mal esto tiene que ser muchas gracias esto tiene que ser exportar alemania exporta carbón no hay unido no importa alemania exporta carbón no hay unido no importa entonces palom muchas gracias por ver pero pero esperamos díganme lo que no exporta lo que no importa si es comercio binacional si ok ahora me falta un detalle palomo escoge a la persona más detallista del aula o de aquí en línea ok lady que detalle me falta de que me falta está en el pintarrón de hecho de hecho lo que le falta nada más que lo estoy tapando poner la recta poner la recta entonces pongan changuites porque voy a intentar dibujar una recta que no se puede no se puede no se puede a ver si latino esta vez y ahí está y esto otra vez aquí es una flecha ok es una recta aunque no lo crean la pendiente aquí va a ser igual a p sub x sobre barra sobre p sub v sobre barra y libre intercambio periodo c caramba son las pruebas de parte como las usamos entonces es una manera diferente de modelar el comercio internacional ok es una manera diferente la pendiente del rayo que atraviesa ese cruce es el precio relativo internacional que está el único que me falta poner el otro bueno bueno ok entonces la pendiente la pendiente del rayo del rayo que atraviesa atraviesa ese cruce es el precio relativo internacional y y y ya terminamos el módulo estándar y ya terminamos toda la familia de modelos de equilibrio general en el curso ahora vamos a pasar a equilibrio parcial ok equilibrio parcial en un mundo ideal aquí sería el corto del segundo examen parcial pero no pues tocó el max tan y mo ok entonces voy a borrar voy a empezar el nuevo módulo que atraviesa que atraviesa ese cruce es el precio relativo internacional y es el único precio de equilibrio los demás precios del libre intercambio no comprenden esa condición no nada más si es una recta ok va a tener pendiente constante entonces esta es la única recta que atraviesa ahí si pero lo que me refiero es que si ese es el único precio de equilibrio esas son las únicas importaciones y importaciones de equilibrio no hay ninguna otra cantidad que voy a cumplir esa relación si ahora si pones un arancel o ese precio cambia la pendiente del rayo cambia eso va a obligar a estas curvas a desplazarse si y tendrían 45 grados no 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 tiene que ser 45 grados es que si puedes saber que la cantidad que importa de carbón un país es igual a la cantidad que importa de carbón de los otros entonces las fracasas son iguales a las de allá no porque estos valores no tienen que ser igual a estos pueden ser 3 toneladas de textiles 4 toneladas de carbón gracias por verificar si se mueve el precio usted no está planteando una de las dos una de las dos niña se mueve una de las dos curvas o las dos o las dos pero eso no es un cambio que mueve las curvas no es un cambio que te desliza sobre las curvas muy buena pregunta no necesariamente porque acuérdate dentro de la micro estos son los ejes delta q sub x delta q sub x asterisco delta q sub b delta q sub b asterisco el precio relativo no forma parte de los ejes entonces si se mueve esta recta una de estas dos curvas o ambas deben desplazarse si estuviera el precio relativo en uno de estos ejes nos movemos sobre la curva ok si no se como les enseñaron verdad el desplazamiento de curvas pero a mi me lo enseñaron de esa manera y me ha ayudado por años eso si no está en los ejes y cambia algo se va a mover ahí si se desplaza algo pero si ya así lo aprendí y la verdad si me ha servido mucho me ha servido mucho 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 ese y otro consejo me ha servido mucho pero si ok entonces voy a empezar aquí vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar ¿cuál es el otro consejo? nunca le eches mentiras a una mujer porque tarde o temprano va a descubrir la verdad eso aplica si la persona no 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 si nunca le mentes a una mujer si le vas a mentir escapa ok entonces libre intercambio en equilibrio parcial ok ¿quién ¿quién ha ¿quién ha practicado equilibrio parcial? ok la verdad es que todos ustedes desde que entraron aquí que se los vean es un nombre muy elegante para algo que ustedes han estado haciendo libre intercambio en equilibrio parcial ¿quién ha hecho el pizarrón por favor? sí ¿cómo no? muy ¿mande? muy 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 ¿mande a la gente? no de hecho no libre intercambio en el libro ok vamos a empezar como siempre en autarquía autarquía entonces ustedes de hecho cuando tomaron intro a la micro la mayoría del tiempo estaban haciendo modelos de equilibrio parcial en autarquía nada más que no lo sabían entonces vilmente descaradamente este es un repaso de intro a la micro equilibrio parcial equilibrio parcial parcial es una forma es una forma muy elegante muy elegante de decir de decir demanda y oferta esto va a ser redundante demanda y oferta de un solo bien o mercado de un solo bien ustedes 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 han estudiado han estudiado estudiado modelos modelos de equilibrio parcial parcial desde desde el primer semestre semestre de carrera ok alguien dígame esta es la pregunta más fácil que voy a preguntar y el que se la saque bien se saca un premio ok a ver cuál es el curso más importante de toda tu vida como economista exacto que es el más importante entonces perdón es el premio es el premio de hecho yo 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 no 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 es zen y el arte de arte y flecha son tu arte de copentina no es nada más budismo zen budismo zen sí creo que va a ser un libro muy bonito no lo he leído he leído otros libros de budismo zen y me han gustado mucho lo interesante esta es parte de una colección de libros espirituales y uno de los libros en la colección es el libro de joven que se me hizo muy interesante normalmente lo vemos como parte de la biblia pero aquí en esta colección es un volumen aparte entonces como dice el lector occidental sí sí o sea no lo van a escribir en japonés no es hasta así nunca nunca han visto kyudo arco y flecha japonés los arcos están bien manden los arcos los tienen así súper altos y se ve muy bonito se ve muy muy bonito aquí están los que disparan pero traen su hakama y un bono arco sí su hakama y tienen esto terciado sí así y luego hacen esto y lo hacen así su tamaño ¿no? el arco sí es muy padre verlos yo los he visto ¿en vivo? sí en japonés hay unos gimnasios especialmente para artes marciales entonces se llaman el budokan entonces si vas al budokan de Tokio tienen un espacio especial es como una pista de arquería y es así puras flores así luego ahí están los blancos ¿verdad? y en el otro extremo están los arqueros esto es muy bonito ¿verdad? muy muy bonito vamos a borrar aquí el kyudo se llama hacer ok entonces vamos a ver ejemplo 1A ejemplo 1A espero que no me acusen de algo por esto Letonia Letonia tiene la siguiente demanda y oferta y oferta de vodka ok sí se está fomentando el alcoholismo no Q sub D que depende de P es 12 menos 2.5 por P y Q sub S que depende de P es igual a 0.5 por P ok calcula el equilibrio en autarquía calcula el equilibrio en autarquía U sub out coma P sub out ahí está ok qué difícil sí dale ¿cómo calcula el equilibrio en autarquía? nada más igual a cero ¿cuáles dos cosas? 12 menos punto cero igual a cero punto exacto igual a cantidad demandada o cantidad ofrecida y salve Q sub D evaluado en P sub out tiene que ser igual a Q sub S evaluado en P sub out lo que dijo Leidy 12 menos 2.5 por P igual a 0.5 por P no se rían para algunas personas fuera de esta facultad esto es muy difícil no me lo contaron yo lo viví con algo ok esto lo que estamos haciendo es muy difícil mande para los Q sub out P sub autarquía out P sub autarquía sí así le voy a poner a estos ok entonces este lego escoge una persona o es segunda vez Polito ok Polito dale que hago de ahí sale quebra de secundaria despejas la P sí específicamente sumo ambos lados por 2.5 P igual a 2.5 por P out más bueno se me olvidó ponerle out out más 0.5 por P sub out 2.5 más 0.5 Malomo 3.5 3 por P sub out es igual a 12 Malomo esconde una persona ok Sotelo seguimos despejando P sub out es igual a 12 sobre 3 y es igual a 4 ok 4 P sub out parece fácil a la hora del examen no lo va a hacer tanto porque van a estar nerviosos algunos de ustedes pero puede venir en un examen final ¿qué tan difícil es calificar esto? nada bien fácil y hay gente que con nervios se sacan esto mal yo si se lo sacan mal no me van a creer pero se lo sacan mal ok pregunta del primer semestre ¿ya terminamos Palomo? no ¿qué falta? aquí la error muy común en intro la micro ok escoge una función Palomo ¿verdad que me borro aquí? la demanda la demanda ok me borro y cambio de pintarrón ¿mande? ya van a lo grande por eso es la difícil ¿para qué? y darle a lo grande ¿y cómo? ¿le gusta hacer la difícil de pintar? necesitábamos la otra sí sí Q sub D ok evaluado en P sub Out es igual a 12 menos 2.5 ¿verdad la función? sí por 4 ok 2.5 por 4 ¿por qué? 2 ah perdón 10 cuidado 10 12 menos 10 12 menos 10 es igual a 2 Q sub Out punto y coma ok y ahora Q sub S evaluado en P sub Out eso es igual a 0.5 por 4 yo 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 eso también es 2 Q sub Out ok ¿cuánto nos tardamos en verificar? menos de 30 segundos ¿verdad? hagan eso en el examen final si esto les toca verifiquen todo sean como los sicarios ¿cómo son los sicarios? cuidados ¿eh? sí te rematen exacto ¿por qué? para asegurarse sí 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 para asegurarse ok rematen rematen todos los ejercicios de todos sus cursos rematenlos porque sí para que salgan del examen con toda la seguridad ok muy bien ejemplo no ven doctor ¿le puede cambiar al pizarrón por favor? nada sí ¿dónde está cabrón que hay maravilloso? shhh ¿cómo? no digan maldiciones ah perdón le está oprimiendo al uno perdón ok Suecia Suecia tiene la siguiente demanda y oferta de vodka ok ok u sub de asterisco que depende de p asterisco es igual a 30 menos 5 por p asterisco u sub ese asterisco que depende de p asterisco es igual a 10 por p asterisco ok entonces calcula calcula u sub asterisco y p sub asterisco el equilibrio en autarquía el equilibrio en autarquía ok ¿cómo le hago Adrián? para calcular la cantidad la cantidad y la es decir sí también igual la demanda con la falta cuidado cantidad mandada con la cantidad pues sí ok entonces q sub d asterisco evaluado en p sub alta asterisco debe ser igual a q sub s asterisco evaluado en p sub alta asterisco ok eso va a ser sustituyendo 30 menos 5 por p asterisco igual a 10 por p asterisco se me da pequeña duda mande no recuerdo si era este modelo específico pero habíamos uno de los supuestos era que las personas de ambos países tienen la misma función de utilidad tienen la misma diferencia este es otro modelo ok y en este modelo no me hace ese supuesto ok ahora otra cosa pueden tener diferentes ingresos pueden lo que sea pueden ser diferentes poblaciones pero no necesariamente tienen las mismas preferencias entonces que sacrificas con esto y por cuando pasas equilibrio general equilibrio parcial que sacrificas ¿a qué se refiere? a eso ¿qué sacrificas? no le entiendo la pregunta a ver escoge una persona la persona que mejor me conoce que dice Lorenzo va a ser Sara ok Sara no duda de ti Sara nada más estaba explicando dale Sara ¿qué sacrificas cuando pasas de equilibrio general a equilibrio parcial? la verdad no sé profe ok ¿en equilibrio general qué estamos viendo? ¿en equilibrio general qué vemos? ¿en equilibrio de toda la economía? de toda la economía estamos viendo toda la economía ¿en equilibrio parcial qué estamos viendo? un solo mercado ¿verdad? es lo que sacrificas pero ¿qué obtienes entre otras cosas? la libertad de no tener que suponer que la gente tiene preferencias idénticas es regla de economía es la regla de economía un modelo tiene una ventaja pero te lo cobra hay algo que sacrificas siempre acuérdense de eso si sacrificas siempre en economía sacrificas ok ok entonces de aquí voy a sumar ambos lados por 5 por P tengo 30 igual a 15 por P asterisco ok P sub auto asterisco perdón divido ambos lados por 15 30 sobre 15 igual a P sub auto asterisco lady 30 sobre 15 ah perdón 30 sobre 15 2 2 ok 2 ok entonces ahí está P sub auto ok les voy a borrar esto aquí ok entonces terminé ¿sí o no? no no ¿qué me falta? la ya ya el asterisco de un parqueo sí entonces vamos a hacerlo estilo palom empiezo con Q sub de asterisco evaluado en peso auto asterisco y esto es igual a 30 menos 5 por 2 eso es 30 menos 10 y eso es igual a 20 esto es Q sub auto asterisco déjenme pongo es igual bien y que me salió feo nada más eso 20 sí Q sub ese asterisco evaluado en peso asterisco esto va a ser igual a 10 por 2 20 sí la razón por la cual esto no lo vieron dentro de la micro es porque hay un chorro de material en ese curso no había tiempo ahora puedo enseñar esto de una manera mucho más complicada ¿por qué no lo hago? ¿es más complicado revisar? no ¿por qué no lo hago? porque me hace los que activan este curso exacto sacas las mismas lecciones usando estas funciones que funciones más complicadas si usas funciones más complicadas es por dos razones la primera porque te gustan las matemáticas latosas ni siquiera son matemáticas elegantes la segunda porque aparentemente tienes una vida social horrible y te quieres desquitar con los alumnos ninguno de los dos casos son el mío entonces yo prefiero explicar con matemáticas sencillas economía mucho más profunda si no se tienen que preocupar de las matemáticas ¿qué digo en la historia del pensamiento económico? las matemáticas sí medir y comparar pero las matemáticas en sí no son complicadas ¿qué es lo difícil en la historia del pensamiento económico? saber por qué marzo de los capitalistas interpretar y todo eso sí ¿pero las matemáticas? no ok ya tenemos esos equilibrios qué bueno qué padre ahora sí este ejemplo no sé ejemplo no sé ejemplo no sé si estos países si estos países se abren al libre intercambio ¿cuál sería el patrón de intercambio y por qué? ok si estos países empezaron a comerciar entre sí quién le va a exportar vodka a quién y por qué quién va a importar vodka de quién y por qué Jorge escoge una persona Hipólito muy popular la pregunta es me está preguntando pero está un intercambio yo creo que el segundo país el del asterisco es el que va a exportar ¿por qué? porque es el que tiene mayor cantidad con un menor precio el precio el precio no tanto la cantidad pero el precio el precio sí entonces P sub out P sub out que es igual a 4 es mayor es mayor déjame ponerse 4 más bonito o menos 4 es mayor a 2 que es P sub out asterisco ok acuérdense de los nombres de los países hombre letonia letonia le importa importa vodka de tuecia imagínense si esto estuviera en el segundo parcial por parte por parte pero no por parte pero afuera que es el que y otro cortaba menos de la derecha sí pero no ya hicimos el corte mande bueno creo que en el caso real no sé algún país que tenga precios más bajos requiera importar de un país que tenga precios más altos sí hay bonos por dos razones una productividad ok puede ser que no producen lo suficiente por x o y no tienen la producción tienen que importar la otra es calidad aquí estamos suponiendo competencia perfecta el vodka estamos suponiendo es un bien homogéneo no lo es a menos que ya lleves más de la mitad de la botella no te vas a ver igual a otro vodka yo me lo contaba yo no sé no lo han contado ok pero sí no sé nunca lo he visto pero sí se puede explicar de esa manera por ejemplo es más barato es más barato el impólito hizo también un punto muy bueno la cantidad o sea produce más produce más subuntivo sí o la elasticidad de la oferta elasticidad precio de la oferta es tal que sube el precio tantito produce mucho más vodka que el Etonio alguien no sabe dónde está el Etonio ok entonces ¿y dónde está el Etonio? allá en Europa pero ¿dónde me va allá? es uno de esos países bálticos que en un momento ahora eran parte de la Unión Soviética aunque se separan entonces ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? Lituania sí por ahí ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? sí están como en el oeste al noroeste de Rusia entre Rusia y Escandinavia Escandinavia perdón sí por ahí Letonia Lituania sí ok entonces ¿el Etonio? ¿el Etonio? no Ucrania estaba ¿el Etonio? ¿el Etonio? entonces Ucrania estaba aquí ok entonces ya terminé la serie de pintar bueno hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok pues si ya dijo Lady no ya dijo Lady no 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 en dado caso de que viniera el examen no 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 hicimos un corte ya hicimos un corte ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? ¿el Etonio? ahora si les toca un ejercicio de esto en el final háganme un grandísimo favor no la rieguen pero no va a haber dos exámenes finales no va a haber un segundo examen parcial este martes y luego va a haber un solo examen final y luego va a haber el otro la otra cosa ridícula y estúpida el examen extraordinario ¿por qué lo consideran algo pedagógicamente es una estupidez un solo examen no puede medir el desempeño de un alumno y la otra razón es por qué pues yo trabajé ¿por qué tengo que elaborar otro examen extra para alguien que le fue mal el curso? lo mejor para ese alumno repetir el curso si lo reprobó es lo mejor pero sí ¿el Etonio? ¿qué es el laboratorio de comercio? buena pregunta este si hubo un semestre porque la generación la primera generación en la cual le di comercio tuvo un laboratorista no tuvo laboratorio pero entonces digan estaría padre que hubiera laboratorista ok las siguientes dos o tres generaciones tuvieron laboratorista y luego la última generación dijo no ya no queremos laboratorista pero se quitó ya es bueno ahí es algo hablen con sus representantes de generación que además de que escojan la fecha de los exámenes ustedes pues yo quiero laboratorista para este curso este curso otro curso no depende de la doctora no depende de la doctora no depende de la doctora nadie quiere hacer este laboratorista ah ok yo soy laboratorista porque si pueden estar aquí eso es decir que no sé no montó pero ok entonces vamos a hacer estos últimos dos ejemplos y ya entonces vamos a borrar son muy platicadores ustedes viven solos porque llegan aquí a compartir mucho manda eso ahí ya terminó si ok si quieres etonia suecia vodka ah perdón va al revés que bueno que lo repasamos y luego etonia le da a suecia dinero euros no sé qué gusta ok sí se ha quedado patrón comercial ok ahora ejemplo 2A ejemplo 2A ok entonces calcula calcula la demanda la demanda de importaciones de importaciones ok entonces IN que va a depender del precio importaciones importaciones perdón llevo un paréntesis ahí llevo un paréntesis ok entonces el precio el precio más barato más barato del vodka del vodka sueco sueco causa un exceso de cantidad demandada cantidad demandada en en letonia ok es el precio de las importaciones sería el precio de suecia no va a estar entre los dos precios en autarquía si va a ser más alto que el precio sueco más bajo que el precio letonés buena pregunta porque vamos a ver eso con la gráfica de aranceles y todo eso ok y equilibrio internacional ok adivinen cómo se va a cubrir esa brecha de exceso de cantidad demandada producción no importante importante ok esa brecha se cubre con importaciones esa brecha se cubre se cubre con importaciones importaciones se cubre con importaciones ok muy bien entonces la función de importaciones de letonia va a ser igual a que cuál es la fórmula de exceso de cantidad demandada dale por favor ley escogí una persona gracias dale dale para eso es el consumo menos de produce ok dilo de otra manera cantidad consumida no no cantidad demandada menos cantidad producida que bueno estamos pasando esto si u sub d u sub d que depende de p menos u sub s que depende de p ahora sustituyendo donde estoy donde estoy ahí 12 menos 2.5 por p menos 0.5 por p entonces la función de importaciones es igual a 12 menos 3 por p ok noten que la función de importaciones evaluada en p sub out va a ser igual a 0 eso da el sentido porque si el precio del vodka sueco fuera igual al precio en letonia no habría exceso de cantidad demandada no habría necesidad de importar como propósito de en p sub out ok la función de importaciones evaluada en el precio de autarquía de letonia tiene que ser igual a 0 porque si el precio en suecia fuera el mismo que en letonia no habría ninguna razón para importar o sea que no hubiera la suficiente producción para que ah por eso el precio es más alto en letonia si 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 no es como la o en un trope la cobran muy buena está bien mande puede repetir lo que dice en el asterisco del o sea viene ejemplo 2a el renglón de abajo el precio más barato del vodka sueco causa un exceso de cantidad demandada en letonia me faltó el da demandada en letonia ahí está ok aquí voy a terminar la clase el ejemplo 2a lo hacemos el próximo martes ahora esto matemáticamente no va a ser tan complicado lo complicado va a ser la interpretación de lo que vamos a sacar y lo complicado van a ser las gráficas todas las gráficas van a tener mucho tráfico y aquí no ok pero vamos a ver eso en libre intercambio adanceles subsidios a la exportación cuotas de importación y la herramienta más ridícula de política comercial restricciones voluntarias a la exportación ok todo eso lo vamos a ver y ya vamos a finalizar el post espero que alcancemos eso bueno verales espero que te guste el libro no 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 ok entonces voy a la grabación Gracias.